Para mí, el mejor soneto, para mí, con mi modesto entender y sentir, que se escribió en la historia, que se llama Amor Sádico. Y que, ustedes ya lo conocen, se lo dicen, las tengo podridas con esto. Pero hagan de cuenta que es la primera vez que lo escucho. Dale. Que dice, ya no te amaba sin dejar por eso de amar la sombra de tu amor distante. Ya no te amaba y sin embargo el beso de la repulsa nos unió un instante. Agrio placer y bárbaro en Venezo crispó mi fama, me mudó el semblante. Ya no te amaba y me turbé no obstante como una virgen en un bosque espeso. Y ya perdida para siempre al verte anochecer en el eterno luto, mudó el amor, el corazón inerte, huraño, atroz, inexorable, irzuto. Jamás viví como en aquella muerte, nunca te amé como en aquel minuto.